Muy contento, la verdad que pasó otro carnaval, muy conforme con el fin de semana que tuvimos, hubo unos problemitas con el clima, tuvimos que postergar un par de noches del evento, pero bueno, cerramos muy bien anoche martes, noche complicada porque al miércoles empezaban las clases y todo ese tema, pero cerramos muy bien, con una buena convocatoria y un buen espectáculo y sobre todo lo que más me importa a mí de la organización, que salió todo bien y no tuvimos ningún inconveniente en lo que es de nuestra parte, así que bueno, satisfecho y muy contento. Ale, hay que contarle a la gente que ustedes dentro de la organización, digamos, están divididos, vos te estás dedicando a lo que tiene que ver ya la cuestión estrictamente, no sé si artística, pero por lo menos el contacto con las comparsas y demás, el resto de los muchachos también tienen en alguna parte un eslabón distinto, pero bueno, ¿qué notas de diferente lo que pasó el año pasado a este? ¿Qué se le puede contar a la gente? ¿Y qué se está pensando ya para el próximo año? Porque uno ya termina este y ya dice, bueno, ya hay que ir pensando en lo que viene, sobre todo para seguir generando el espectáculo y hablar justamente de qué es la atracción o en realidad el evento más popular que tiene la ciudad. Sí, sí, es hoy el evento más popular de la ciudad, el evento que le queda a la familia de Marco Juárez y año tras año van demostrando los chicos y las chicas que están a la altura de otros carnavales y eso es sacarle por ahí a la gente, hacerlos venir y ver que está bueno y eso ya es suficiente para que vuelvan, es hacerlos venir una vez. Tengo muchísimos conocidos que yo les muestro las fotos de los que son los trajes y demás, me dicen, che, pero qué bueno que está esto y por ahí no esperan tanto y cuando vienen y lo ven se van satisfechos. Y bueno, ese es el objetivo, atraer más gente para que se haga una bola de nieve y se vaya haciendo cada vez más grande. Hablábamos recién del trabajo y la profesionalización que tienen, ¿no? Las comparsas que tienen los pasistas, que tienen los reyes, que tienen... Bueno, está todo de la mano, ¿no? Esto también forma parte de ellos porque la superación también quieren hacerla año tras año. Sí, ellos se capacitan, en el año laburan con profes de afuera, ya sea en ritmo, en danza, las batucadas, ni hablar, han mejorado, aprenden ritmos nuevos, siempre van cambiando, van mejorando los vestuarios, invierten muchísima plata en lo que es vestuario y capacitarse. Y bueno, la idea también es apoyarlo en eso para que aprendan cada vez más. El jurado este año les hace una evolución para que digan, bueno, fíjense que en esto están fallando, siempre constructivamente y siempre lo que se pueda mejorar es que lo mejoren. Así que bueno, está bueno para que después nosotros el año que viene mejor espectáculo y siempre puliendo esas cosas. No lo olvido, hace 10 años, 11 años cuando volvió este carnaval... Esta fue la edición 11. 11, sí, 11 años consecutivos que el Club Argentino organiza el carnaval y hace 11 años que las comparsas van mejorando y van presentando cosas mejores. Así que está bueno eso y sirve que haya un jurado que lo critique, que le diga, hagan esto y lo hacen y van a mejorar. Ale, la gente por así no sabe, digamos, la cuestión interna, los preparativos. No cuento las reuniones que han habido a lo largo de todo este tiempo, fuera de horario, porque todo el mundo labura, vos laburás, el resto de los chicos también labura, lo que hace también que se genera una doble responsabilidad. Pero digo, no sé si recordás el número de gente que participa dentro, digamos, de lo que son su comisión y comisión directiva, un número estimado de la gente que formó parte de esto. De parte de la organización, no tengo el número, pero no menos de 60 personas. Este año nos dio una mano el fútbol infantil, casi haciéndose cargo de uno de los bufets. Estamos muy agradecidos porque la verdad que hace falta que la gente nos ayude y apoye. Bueno, como siempre, toda la comisión directiva trabajando en las boleterías y demás. O sea, hay un montón de gente prendida, gente lanchada, metida también en los bufets. Bueno, no me voy a olvidar de alguien, pero de hecho el primer día teníamos que llenar la mesa con autoridades del club. Sí, sí, sí. Y estaban todos trabajando en distintos puntos del evento. O sea, no teníamos gente como para sentar en la mesa. Que en realidad, o sea, en el momento como que no encontraba a quién, pero está bueno eso. En realidad están todos laburando y bueno, así es a pulmón. Están todos laburando. Exacto. Ale, bueno, felicitaciones. Saludos para el resto de los muchachos, sabiendo que ya se van a preparar para el próximo año, para lo que va a ser la edición número 12, nada más ni nada menos, y haber recuperado hace un tiempo atrás, a largo, esta 11 ahora, una fiesta que es tradicional de la ciudad de Marcos Juárez y que justamente junta todos los puntos cardinales que tiene esta linda ciudad. Sí, ya trabajando para el año que viene, gestionando sobre todo, para conseguir más apoyo de diferentes entes, para poder hacer algo más grande y dar un salto de calidad. Por qué no, quién te dice poder hacerlo hasta gratis, que eso es, o sea, hoy en día tenemos las competencias nuestras en lo que respecto a los eventos son todos gratis, pero necesitan un apoyo externo a la organización muy grande. Bueno, por eso, buscando ya, gestionando ya, arrancando con ese laburo que es lo que te permite que eso sea así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!